Hola amigos, mi nombre es Juan José Tapia y quería presentaros mi última novela. Se titula Los... ¡Ey, ey, ey! ¡Espera un momento! ¿En qué habíamos quedado? Sí, ya, pero... ¿Quién es la protagonista? ¡Ey, ey, ey! No sé ni quién soy, porque es mi rock, mi rock, menuda se formó. Estoy aquí o allí, es todo confusión. Hay un portal que se abre a otra dimensión. Es otra realidad, los sueños de Terce y Core. Estaba tranquila hasta que llegó con sus teorijas. Luego me quedó, buscó una salida. Quiero regresar a mi anterior vida. Esto no es normal, porque es mi rock, mi rock, menuda se formó. Estoy aquí o allí, es todo confusión. No hay un portal que se abre a otra dimensión. Es otra realidad, los sueños de Terce y Core. No hay un portal que se abre a otra dimensión. No hay un portal que se abre a otra dimensión. Es otra realidad, los sueños de Terce y Core. Mi rock, mi rock, menuda se formó. Estoy aquí o allí, es todo confusión. No hay un portal que se abre a otra dimensión. Es otra realidad, los sueños de Terce y Core.